Atacando el hacinamiento de la cárcel, Bellas Colinas. Y hoy recibí la noticia, la información, de que vaciaron la cárcel. De que vaciaron, de que está vacía, de que sacaron todos los internos que estaban allí privados de libertad. Y esto recurrentemente lo vamos a seguir haciendo. Cuando identifiquemos centros que sobrepasan la población carcelaria, lo vamos a denunciar. Porque permanentemente vivimos realizando amparo a favor de esos privados de libertad. Señores, ninguna sentencia condena a alguien a dormir al lado de un inodoro, al lado de un baño. A estar en una habitación sin ventilación. A estar totalmente hacinado, sin salud, sin alimento. No existe una norma jurídica en República Dominicana que condena a una persona a estas condiciones. Pero no es posible que el Estado evite que la persona en conflicto con la ley vuelva a delinquir cuando el fin de la pena no se cumple dentro de dirección de prisiones. Quiere decir, rehabilitación, reeducación y reinserción social. Y en el día de hoy para mí es de mucha felicidad compartir esta guía. Esta guía que tiene mucho que ver con el tratamiento de aquellas personas en conflicto con la ley. Pero en el caso de simple posesión. Porque son enfermos. Son casos y temas de salud pública. No jurisdiccional. Porque están penalizando a los enfermos. Y esta práctica tiene mucho que ver con acompañar a estos jóvenes que están envueltos en drogas, en sustancias controladas, en consumo. Y yo creo que sí. Yo creo que un gran porcentaje de las personas privadas de libertad que tenemos un 67% de presos preventivos. La defensa pública en el año pasado son solamente simples consumidores, simples consumidores, que estos evidentemente son enfermos. Atendió, entró a la oficina 1,062 casos. Y de niños, niñas y adolescentes entraron 62. Figúrense ustedes esta simple posesión en cuántos de ellos pudiesen ser consumidores o enfermos de sustancia controlada. Entonces, el Estado tiene una gran responsabilidad y es acompañar a estos jóvenes a cambiar su conducta, su comportamiento a través de tratamiento psicológico. ¿La Defensoría Pública pudo identificar alguna violación penal de derechos humanos en contra de las personas que estaban detenidas en Bellacolín? ¿En la supervisión que ustedes hicieron? Evidentemente, la defensa pública antes de hacer el descenso a Bellacolín interpuso un amparo en Santo Domingo Oeste a los fines de que sea eliminada, destruida, cerrada esa cárcel. Señores, el simple hecho de tener una persona, una persona en ese sótano, que es una cueva sin ventilación, sin alimento, durmiendo en el piso, señores, es una evidente violación a derechos fundamentales que establece la Constitución de la República. En más de ocho artículos, la Constitución de la República habla de que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas. Y como he reiterado, esa cueva ahí no está apta, no está apta bajo ninguna circunstancia para seres vivos. Cuando digo seres vivos, ni siquiera, señores, para animales, ni siquiera para animales. ¿Y cómo es posible que yo quiera que alguien que esté privado de libertad salga y haga una fiesta al sistema de justicia? Después de haber estado preso en esas condiciones, todo lo contrario, con resentimiento sale de ahí, con odio y con sed de venganza. Y siguen y se mantienen delinquiendo precisamente por ese tratamiento. Y yo no le digo con esto que no sean culpables, pero sí se presume su inocencia. Hasta tanto intervenga una sentencia que lo declare jurídicamente culpable. Se habla de que algunos de ellos podrían ser llevados a la victoria, que sabemos que hay una realidad también ahí. Apoyo. Fíjense, lo grave de esto es que el juez de atención permanente que conoce sobre las medidas de coerción, ese juez distribuye a los privados de libertad que le impone prisión preventiva o en garantía económica lo distribuye en las distintas cárceles del nuevo modelo y en la victoria. Pero ¿qué pasa? Que lo almacenan en esa carcelita y duran 3, 4, 5 y 6 meses. De hecho, nosotros encontramos personas que tenían ya incluso hasta un año guardando prisión en esa cueva, en ese sótano. Pero han sido distribuidos en las distintas cárceles, Najayo Hombre, La Victoria, Najayo, en otros centros carcelarios de Monteplata también. Y de eso es que se trata, de eso es que se trata. Mejores condiciones para los privados de libertad y que esa no sea la condena primogenia antes de que conozca el juicio de fondo. Entonces yo creo que, yo creo que, y otra cosa señores, Nelson Mandela dijo en una ocasión que si queremos conocer el desarrollo de un país, Nelson Mandela que duró 20 años guardando prisión, si queremos conocer el desarrollo de un país, solamente tenemos que visitar sus cárceles. O sea, que pudiera ser un reflejo.